El Berrueco 2020 Vamos a hacer la ruta hasta Buitrago de los Zoya. Bueno acabamos de salir del picachuelo y ya vamos en dirección Siete Iglesias. Bueno está como podéis ver todo salvaje. Por aquí pasan las barquitas. Hemos pasado por la verja. Esto no debe estar permitido. Supermarcado. ¿Cómo era? El camino ese está libre, ¿no? Está marcado. Sí, mira. Cabra Montesa. Pero ¿y qué dice la ruta? Que a lo mejor la ruta dice que vayamos más para adelante. Tenemos que pasar las bicis por aquí encima. Si seguimos el track, a lo mejor, a lo mejor, hacemos la ruta. ¿A qué, eh? Luego otra cosa es que inventemos. ¡Oh! No, no. Sí, yo ya tengo en mente que me voy a ir con el barro en casa, a mi casa así. El barro en el pulete. Eh... ¡Ay, Dios! ¿Qué te pisa aquí? Venga, yo estoy. Ahí. Venga, ahí las vamos. Manolete, Manolete. No tenemos ni idea de dónde vamos. ¡Ya estamos en el track! Ya estamos en el track, Luis. Qué cachonda. Víjale. Ahí va. Si me descuido, no le puedo seguir, porque como va vestido de camuflaje, le sigo porque veo la bici. Sube por aquí y tira para arriba. Sube por aquí y tira para arriba. Madre Dios. Estamos pasando ya toda la zona y está todo salvaje. Es más que ya ni conocía la ruta. Increíble cómo está esto. Bueno, pues ya estamos arriba. Creo que la naturaleza ha resurgido. Entonces, los caminos que antes estaban y ahora ya no están. Tengo los pies llenos de pinchos. Y las piernas, pues no os podéis imaginar. Bueno, ahora como podéis observar, aquí delante hay una ganadería. Mirad, ¿qué tal el principio de ruta? Sí, ¿no? Bien. Sí, nos pasa un barro, nos pasa una fiebre, y nos junta todo. Pues para. Bueno, sí, te haces la ganada, ¿no? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pues eso observa. No pasa nada. Si se la miró, a lo mejor no hace nada. Bueno, como podéis ver, estamos pasando el ganado vacuno. Es muy hermosa. Aquí están los terneritos. La carne de Madrid, ¡qué rica! ¡Bichos! Bueno, aquí podemos observar toda la sierra. Se verá bien. Lozo yuela. Bueno, estamos llegando ya al puente de Cura. Como podéis ver, está ahí abajo. Es increíble que va a sumar el espacio que sudo ahí. O sea, esto es un caracol. Está por encima del puente de Cura. Bueno, pues una pendiente bastante chunga. Pero vamos ahí a Pilar. Fíjate. Como la sube. No es fácil, ¿eh? Pero fíjate que es una escaladora. Es como Armstrong. Pero a lo bestia. Bueno, total aventura. Más, a lo mejor. Makuli, vente por nosotros. Que nos hemos perdido. Acabo de decirle a Pilar que me acabo de acordar de la ruta cuando llevo toda la ruta sin acordarme. Y me ha contestado. Tengo memoria de pececillo. ¿Qué ha pasado? Nos hemos perdido de la ruta. No me lo creo. ¿Nos hemos perdido de la ruta? Es por aquí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Yo creo que sí. Sí. Sí, esta me suena. Qué susto nos hemos dado. Esa es la frase. Esta me suena. Esta me suena. Inquietante. Inquietante. Creo que... Yo pensaba... A ver, llegaremos a Cinco Villas. Al final, aquello es Cinco Villas. Después de que nos hayamos quedado como una especie así medio de sin cobertura. No vayamos los mapas bien. Atravesando caminos que eran imaginarios. Acabamos de llegar a Cinco Villas. Sí. Ah, sí. Oye... Es que son grandes de co... Perdón. Son grandes, grandes. Y esta no tiene cuernos, ¿no? Es un guay. Es un ternerito. Es un guay. Es un guay. Es un guay. ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? Plaza del Castillo Espera te voy trago, muy guapo De vuelta Ahora ya todo entre pinos Estaba pensando yo Joder, no sé yo si Yo pensaba en la valla Entrevistas Ya estamos con la valla Preparada? Vamos 2 y 25 Vamos a Manjirona a comer Está apretando, pero apretando Vamos a ver Hoy las vacas Las protagonistas Vamos 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 para la roca Esa Andamos a girar, nos queda muy poquito Cabramontesa Ahí va Está de obras Vaya putada Vamos a ver si comemos aquí un poquito Estamos saliendo de Manjiron Hacia Yace al Berruco Cuidado con la piedra Dejame grabar con el otro lado ¡Arena! ¡Va buena! ¡Va buena! ¿Qué dices de arena? Que si vas buena. ¿Qué dices de arena? Bueno, no pasa nada. Este reguero no es malo. O sea, no es peligroso. Venga, muy bien Pilar. Pásala, pásala. Está perfecta. Ponte de pie, ponte de pie. ¡Ay, muy bien! Bueno Maculi, esta era la que te decía. Apúrate. Senda del Genaro. Estamos en la zona de la Tazar. Casi a nueve kilómetros del Berrueco. ¿Qué tal Pilar? Aquí en un sitio super guay. Se ve todo el embalse. Que se está la gente bañando. Vamos. Vamos con mucho cuidado. Bueno, estamos pasando por un sitio inhóspito. ¿Cómo vas? Sí. ¿Qué lo hago bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia del Berrueco? Unos llegan, los otros no. Sí, pero lo has hecho. Bueno, sí. Venga, ya haciendo el último esfuerzo para llegar al coche. Bueno, pues ya estamos. Vamos. 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 Vamos.